Aileen Nigel solo ve a su familia en videollamadas y visitas desde el coche, pero eso no compensa la falta de cariño que durante nueve meses ha tenido que vivir desde que la pandemia hizo que su hogar para ancianos cerrara las puertas a los visitantes. El hogar hebreo de ancianos en el distrito neoyorquino del Bronx tiene un programa de terapia con mascotas desde hace 20 años. El pequeño Zeus y el amable gran Danés Marley son los actuales mimosos de la residencia. Ahora el departamento de actividades está ampliando el cuerpo canino con dos nuevos reclutas en entrenamiento para darles a los huéspedes más de ese contacto físico afectuoso que en época de coronavirus se ha vuelto tan escaso y precioso. He hecho mucho de menos. No puedo ver a mi madre, a mis nietos o a mis hijos. Es muy difícil. Para algunos residentes, esta terapia ayuda a romper barreras y abrir la comunicación y la expresión emocional. Los ancianos están muy limitados, así que con los perros pueden tocarlo y pueden tener esa sensación táctil que tanto están anhelando y echando de menos. Las mascotas pertenecen a miembros del personal que todos los días las traen al trabajo, pero el programa no admite cualquier perro. Los perros tienen que ser evaluados y seguir órdenes básicas y ser capaz de arreglarse las frentesillas de ruedas, ascensores, carros de medicamentos y todas las demás cosas que se encuentran en un piso. Melissa Valenzuela, Associated Press. Gracias.